¿Cómo comprar en Gran Hogar? Ingresamos en nuestro navegador www.granhogar.com.es Dentro de nuestra página tenemos varias categorías a elección. En este caso, ingresaremos a Audio y Video. Televisores. Encontrarás toda nuestra línea de televisores disponible. En el buscador de la parte superior, podrás indicar un producto específico de tu interés. Dentro del producto, das clic en Agregar al carrito. Luego, te diriges al ícono que está en la parte superior derecha y das clic en Comprar. En esta página podrás agregar más productos a tu lista. Aceptas términos y condiciones y clic en Proceder a pagar. Te redirigirá a iniciar sesión colocando tu correo y contraseña. En caso de no tener usuario, procederás a dar clic en Registrarse. Te aparecerá un pequeño formulario en el que tendrás que llenar con tus datos y creando una contraseña, la cual te permitirá comprar. En tu bandeja de correos, te llegará un mail para validar tu correo electrónico. Nuevamente, te redirigirá a iniciar sesión. Colocarás tu correo y la contraseña asignada anteriormente y clic en Continuar. Nos llevará a datos de facturación. Verificamos que nuestros datos estén correctos y damos clic en Continuar. Pasaremos a Método de entrega. Aquí podemos seleccionar Retiro en tienda, que se encuentran en todas nuestras agencias a nivel nacional o Envío a domicilio, que podrás ubicar tu provincia, ciudad, dirección, referencia y número de casa. Por último, tenemos Método de pago. En caso de seleccionar Transferencia o Depósito, tendrás que subir la foto del voucher correspondiente al pago. Si seleccionamos Tarjeta de Crédito, damos clic en Pagar Tarjeta de Crédito, la cual nos llevará a una plataforma segura donde llenaremos nuestros datos y procederemos a pagar. ¡Y listo! ¡Has hecho tu compra rápido y seguro! Gran Hogar, agranda tu vida.